Un sábado más les recordamos que Madrid está en sus manos. La ayuda, la solidaridad, el voluntariado, los incumbe a todos. Ma y yo hemos coincidido en esta semana además con personas muy especiales que tienen una piel muy especial, además nos han emocionado mucho. Hablamos de la piel de mariposa. Van a ver una realidad que en este caso afecta a pocas personas, por ello es considerado una enfermedad rara. 15 niños de cada millón de habitantes sufren esta enfermedad en el mundo. Por lo tanto, si lo extrapolamos en nuestro país, en España, fíjense, el dato es que unas 500 personas viven con la piel de mariposa. En nuestra comunidad de Madrid se calcula que son en torno a unas 50 familias las que la sufren. ¿Qué ocurre? El principal problema que tienen es las curas a las que se tienen que someter de manera diaria. Entre una y cuatro horas tienen que estar cambiándose los vendajes que llevan para sus ampollas. Principalmente lo tienen que hacer en los ojos, en los labios, en la piel, en todas las zonas de las mucosas. Nosotros, además, hemos querido estar con ellos y muy atentos porque también podemos ayudarles para que su piel no sea frágil como las alas de las mariposas, sino que todo lo contrario le sirvan para poder volar muy alto. Lidia, digo que cómo le pega el balón Raúl. No parece que tenga ningún problema, que es un niño sano. A sus ocho años, Raúl es uno de los madrileños que tiene piel de mariposa, una enfermedad rara en la que, al igual que las alas de una mariposa, su piel se quiebra con facilidad. Pues consiste en que el colágeno de la piel, que haría como el pegamento, no le hace ese pegamento en la piel y entonces se le levanta. Raúl, ¿tú crees que Isma vale para jugar al fútbol o no? Eh, sí. ¿Sí? Dile, venga, Isma, va a jugar contigo. Venga, a ver si. Ven, ven. Ahí va, la galván contra Raúl. Oye, menuda energía tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy vital, es muy vital. Y es lo importante porque en el momento que nace piensa... ¡Uy, cuidado! ¡Ima ha culado! Por favor. ¿Qué ha pasado? Pues que él muy listo y me las tira a la izquierda, yo no soy zurda. Oye, ¿qué tal le has visto a Isma? A pesar de que se ha caído, ha dado un culetazo. Ha estado bien. Hombre, por favor. ¿Cómo es tu día a día en el cole? Pues casi todos los días hacemos lengua y mal artes. Y en el patio pues suelo jugar al fútbol. Pero tu madre te protege. Me ha dicho que te pone algunas veces como unas cositas en las rodillas, ¿no? Para que no te hagas daño. Sí, porque si me caigo, me suelo hacer muchas veces herrida. Yo a él no le puedo curar con betadines. Él tiene sus propias curas y sus propias... Yo no le puedo poner una tirita. Si yo le pongo una tirita normal, al ir a quitársela, le levanto la piel. Raúl con 8 años, Íñigo con... 33. ¿Cómo lo llevas desde pequeño? Porque tú, por ejemplo, sí que tienes las manos vendadas. Sí, sí, y es que tengo una variedad que se llama distrófica, que como se te hacen muchas heridas en las manos y tal, la piel te hace fibrosis y entonces se acaban quedando las manos encerradas dentro de tu piel, ¿no? Debido a la dureza de la enfermedad, los padres de Íñigo decidieron crear una asociación. Ahora, gracias a tiendas como esta, las familias de piel de mariposa pueden obtener más recursos. ¿Cómo cada cuánto vienes? Que yo sé que yo creo que a ti te conocen aquí. Pues casi todos los días. ¿Casi todos los días? ¿Y por qué? Pues porque me gusta mucho la labor que tienen, colaborar, a veces compro, a veces colaboro y bueno, nos vamos ayudando. Aquí cualquiera puede donar, pero también puede comprar y colaborar con la piel de mariposa. ¿Cómo? Donarnos ropa, donarnos decoración, libros, CDs y todo en buen estado, tiene que estar, eso siempre lo decimos. Aquí somos un equipo que creo que nos hacemos felices, el equipo y la causa nos hace muy felices y entonces lo que estamos es ganando. Voluntarios que ceden su tiempo, clientes que compran y personas que donan. Cualquiera puede colaborar y dar alas para ayudar a las personas con piel de mariposa. Se puede donar y se puede comprar y es todo muy chulo. Cada sábado esa maravillosa sección de Rafa y de Ima. Vamos a ver los...